Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy a gusto y si aún no saben qué es el SIF, pues les comento que es un foro donde vamos a tener la oportunidad de escuchar a distintos conferencistas en varias disciplinas, como arte, ciencia y tecnología, deportes y muchísimas más. Estamos a punto de conocer quiénes serán esos conferencistas que nos van a acompañar en este SIF Dream 2016. No les puedo decir mucho, pero les voy adelantando a dos de ellos. Contaremos con la presencia de Alberto Lati. Es un placer saludarles y sobre todo es una gran emoción estar compartiéndoles que este 27 de noviembre estaré ahí en el foro por el sueño, en este Creative Inspirational Forum, buscando poner sobre la mesa algunos temas determinantes, hoy sobre todo en esta coyuntura. La adaptación, la evolución, lo que requiere un mundo tan complejo y que en esa complejidad nos da grandísimas y muy esperanzadoras oportunidades. Ahí nos veremos. Muchas gracias por la invitación. Hasta pronto, 27 de noviembre es la cita. Y de Adolfo Ferrer. Hola, quiero aprovechar la oportunidad para invitarte al Creative Inspirational Forum SIF a desarrollarse el próximo 27 de noviembre del 2016. Estoy muy contento por ser parte de este gran evento que tiene como objetivo darle las herramientas a los jóvenes para poder crear un mejor futuro. En este evento podré compartir mi experiencia como participante en las competencias internacionales de robótica desde que tengo 10 años. También de compartirles lo que estamos haciendo en Leaks para inspirar a más niños y jóvenes en ser los próximos líderes en temas de ciencia y tecnología. Y de demostrarles que lo imposible es posible. Sin más que decir, nos vemos en el CIF. Hasta pronto. No se parten porque seguimos con muchísimo más en la próxima cápsula. CIF, una experiencia que te cambiará la vida. ProBow Youth.